Es digno, que coño Bueno pues, estamos en directo otra vez, no hace falta volver a ver las tareas, aquí están Ahora estoy en Alfa 4-3 y yo me encargo de pedir el helicóptero, venga vámonos Oye Rinko, a ver cuando te pillas el juego y te unes aquí al... Rinko 1984-6, el sistema se formateará en 10 segundos A ver, venga, vamos a ver, aquí... Vale, tienes 4 cargadores dentro de Warcraft, te he dejado, ¿vale? A 102 metros Del LR, ¿no? Sí, vale A 70, bueno, sí Pues ahí esperamos, tío ¿El qué? Ahí esperamos, tío Y no bajó el helicóptero, ¿no aterrizó? No, no No nos hizo ni puto caso Pasó de nosotros como la caca ¿Pero dónde está? Marsan 1619 El helicóptero viene ahora, que viene... Viene por el este Viene por el este Y tienes, Warcraft, tienes también una MPLO Ahí viene yo, mira MPLD Igual es porque estabais en el helipuerto de pie, apartaros un poco para que... para dejar de sitio para que aterrice Voy a ir a por si acaso... Estoy en el punto exacto Estoy marcando el punto, ¿eh? Vale, espérate, yo también lo voy a poner Punto de inserción, ¿no? Punto de inserción Seguro que cabemos para el helicóptero Sí, 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 aquí entran 6 Venga, vámonos Vámonos Torre de control Alfa 4-3 Tiene permiso de rodaje Equipo sniper haciendo taxi hasta punto de inserción ¿Pero qué haces ahí, rodando en la roca? Cambio Ay, mira, mira, mira como para tiro Alfa 4-3 Fuera de espaciario Por favor, confirme Squad 7-2-3-0 De sicario Cambio Yo voy aquí sentado al lado del sicario Ni se te ocurra empujarme que me tiras Manola, impusiste tropas enemigas por aquí Hostia, pues yo voy comodísimo aquí en el asiento, tío Vosotros tenéis una sorpresita ahí En el momento en el que llegáis al punto de... Vale, sí De observación En el mapa hay como 6 o 7 sniper ahí abajo En el círculo ese que os he puesto Pero están en modo tranquilo, ¿eh? Están en la hora del bocata El sicario está mareado Cambio Estamos pasando la ca... Ding, ding, dong, ding... Cuidado, Sato No es en todo posición Thank you Oye, ¿cuándo nos dan los cacahuetes, tío? Silencio en la sala Aparece Dani que no tenemos médico Pues... Eh, no veo nada Ok Adesando Eh, mister Danieco, ¿ha muerto? ¿Cómo que ha muerto, Dani? Hostia, es verdad, tío ¿Y qué habéis hecho? Ya voy para allá, voy para allá Pues porque los buzos... Los buzos tienen una zona jodida para entrar, tío Que hay enemigos Officer down, officer down Tranquilo, Dani Ahora se oyen aquí los... Los blazos en busca de nosotros Dani... Dani habrá salido en el punto de respawn que tengo puesto Eh, eh... DSA Eh, perdón Ah, Dani Dime ¿No existen civiles en la zona? No, no hay civiles Esto es una ciudad... Es una ciudad hostil Sí, no es tuya Yo por culpa de Lely Te has salido, eh Dani, en cuanto renazcas Os voy a subir el volumen del TS Porque no se escucha una mierda, tío Habrás aparecido en... Yo tampoco, tío A ver, subir el volumen ¿Dónde está Dani? Que no lo veo Dani ha aparecido en... Eh, cerca de la ciudad En el punto de respawn Ah, vale Vale, cinco... Entonces cuando... Cuando esté en la... En la zona Que espera... Que espera que lleguemos nosotros Y ya que se incorpore con nosotros A ver, es mi persierra Cinco también Estamos entonces... Descendemos, eh Rotomonte Lo vamos a poner a cinco también A Facoga igual Y nosotros estamos en... Casi en el punto Mister Donnieco El auto es mío El auto es mío El auto es mío Alpha 4 1 Busos de supermercados Ese auto es mío Joder, pues... Pues fíjate Los buzos... Los buzos Y nosotros hemos llegado Al punto de reabastecimiento A la vez, tío Porque estamos aterrizando O la gente a ver Qué trama Y soy emoticono Cara guiñando ¿Qué pasa, Regentor, tío? Crack Creo que... Sí, yo creía que había oído Por aquí algo, sí Vale Ha salido disparado Bueno, pues aquí... Eh... Aquí no habéis puesto... Ok Voy... Voy justamente detrás tuyo Marsan 1619-6 ¿Qué cómo va? A ver si me carga esto No puedo hoy Bueno, Marsan, tío Eh... Paciencia Marsan 1619-6 Estalo Adin Bueno, me voy a llevar también Granada El fatigué hoy De loco 375 metros Cargador de Stannach Voy a meter aquí 300 metros ¿De qué quieres dejarme Una mira, tío Para mí Porque a mí nunca me ponen mira, chaval A mí tampoco Si alguien se ha salido O se ha ido Puesto de mando Llegando al nido de águila Eh... ¿Dónde estás? Vale, aquí tenemos más Que... Pero... Ahora sí se me oye, ¿no? Pero... Sí, sí, sí Se me oye, se me oye Pero voy a coger un chaleco de... No estamos en Berlín, ¿no? Rincón 1984-6 El perro de San Roque no tiene rabo Porque Ramón Ramírez Se lo vota ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí De francotiradores Llegando a nido de águila Cambio Vale, Rami El nido de águila está deshabitado Tío, están todos en Berlín Vamos para allí Aquí hay... Aquí hay botiquines Chicos En el vehículo Ah, yo ya llevo... Alfa 4-3 Reabasteciendo Cambio Hostia, tenemos a Mike Tenemos a Mike Pilotando Venga, yo ya me muestro en el vehículo Oh, my fucking good Esperadme Esperadme que estoy... No es good, es God Vaya, Rincón Vaya como te mola el... Eh... La secretaria que tengo Para que me lea los mensajes Estás alucinando, ¿eh? Ojo de águila Ojo de águila en el nido Vale, confirmado por aquí En nuestra posición Confirmado Ojo de águila en el nido Entonces te los como Me pilla más cerca de tu posición, ¿verdad, Manolain? ¿El qué? Me pilla más cerca de tu posición, ¿verdad? Sí, en el momento en el que nosotros lleguemos ahí Ya te reincorporas con nosotros Es que no... Si te soy sincero No esperaba... No esperaba que os mataran, tío, ahí Ya Va, venga, me subo Yo no tengo... Pingüino Pingüino en el iceberg Cambio Pingüino en el iceberg A la venga ¿Todos a bordo? Sí, pero ¿has marcado el punto al que tenemos que ir? No Joder, pues es lo primero A ver... Eh... Abre el mapa Frena Frena, frena Exacto Vale, ve un tango en la grúa Punto de entrada alfa 4-3 Punto de entrada alfa 4-3 Sí, tango en grúa A uno... Eh... En 142, 128 Cabeza a mil... No, 0,42, 128 Espera, espera Porque esto me está trolando Pero el cotirador en la grúa Sniper en la grúa A un kilómetro mínimo Vale, tenemos que ir a 1,7 kilómetros, Mike Así que vete tranquilo No te cargues el vehículo Vamos a quitar esto todo de aquí Porque esto todo nos estorba a la hora de hacer... Una pregunta ¿El respawn es el vehículo o no? Mike, Mike, Mike A ver Mike El respawn es el vehículo Cabeza a mil 11 metros El respawn no es el vehículo El respawn lo tengo yo puesto En el... En un punto Vale, vale, vale Vale, en el lugar Hacemos otro reconocimiento de la zona Porque tiene que haber más Para... Mike No te salgas de este camino, ¿vale? Las más vueltas que Sniper Cierra con el Eurotrack Ahora en el siguiente cruce Cuando te diga A la izquierda Vale Vale Hay un operador de van Y... Y varios En este cruce a la izquierda Es decir ¿En qué posición estás? Vamos a mirar las colindantes Ahí, ahí Ahora todo recto Las colindantes Es decir Ya habéis llegado a la posición En la que hay como un... Control de carretera, ¿no? Eh... Te digo un bucurar Vale, ok, ok Tenemos que llegar hasta la iglesia, ¿no? Sí, tenéis que llegar a la iglesia, sí Te digo un bucurar, ¿eh? Te digo un bucurar, ¿eh? Lo ves, ¿no? Está en una terracita Vamos a ir bucurando O sea que vais ahí... Aprocinco, ochocientos Sí, aproximadamente Dani, estamos a un kilómetro de tu posición, ¿eh? Más o menos Vale, vale Tiene que haber alguien más, ¿eh? Seguro Viniendo de mano online ¿El qué? No, no Que tiene... Tú le damos a nosotros Que estamos aquí ahora Vale, vale Pues si nos dicen Dónde están los... Franco no tiene gracia ¿Cómo? Ochocientos metros quedan por el punto Vale Vale, ese que dices todavía no lo he encontrado, ¿eh? Vale Están disparando, ¿eh? No veo a nadie más, ¿eh? En el rompeola No estaban disparando hace un momento, ¿eh, chico? Yo no voy a parar Sí, sí, sí Es que por aquí ahí he puesto alguna sorpresita Mira A ver Es que... Hay tropas sereninas O sea, coordenadas, ¿no? Te digo... Más o menos, ¿dónde está? Aquí a la izquierda, Mike En este caminito ¿Has preparado el salto? Joder, pero ¿por qué no? Me dejas un poco Vale, vale Ahí es el objetivo Equipo de asalto en posición y a la espera Mira, está suroeste 200 Vale Abajo Está encima de un edificio ¿Ves la señal de la... Cuidado que puede haber enemigos por aquí, ¿eh? De la gasolinera Hombre, si nos dices, Manolo No, es que hay enemigos desperdigados por todas partes, tío Pero en pequeñas cantidades, ¿eh? Te puedes encontrar uno como no te puedes encontrar a nadie Lo primero que... Mira, para que te hagas una idea Lo primero que voy a hacer es ir a buscar a Dani Yo estoy en lugar de un tejado Dime las coordenadas ¿Ves como una especie de edificio grande? A la derecha de... O sea, a la derecha de la grúa 041-128 Vamos a ver, estoy en gasolinera 041-128 A ver 039-040-041 Estoy en el edificio más grande que hay A ver si ubico yo en la gasolinera ahora El peor Porque yo veo lo que es el cárcel de la gasolinera 041-132 Vale, ya lo he visto ¿No has visto, no? Jodemos, no lo veo, tío Eso es, en la azotea A 8... 784 metros Vale, vale Ya tenemos dos ubicados 041-158 Hay tres edificios Yo estoy en el más grande ¿Dónde? ¿Ves? Mira, es desde mi posición Y es 041-128, ¿no? Aproximadamente Te digo coordenadas Ah, vale Estás para acá Veo un vehículo, un Hunter aquí En suroeste, 180 Sí, ese es el nuestro Es el que está... La casa del tejado 31-30-041 Estoy en el de la casa aquella grande Hostia, pero si estamos nosotros aquí mismo Del tejado rojo Pues espérate, ahí abajo Estamos en 041-128 El Hunter lo acabo de dejar yo aquí Escudido Porque May lo dejo muy a la vista Pero este... Vale, pues entonces Estamos aquí contigo A ver, asomate Está encima de un edificio... Rincón, 1984 De un edificio arriba en la terraza A ver si te he dejado así Como las botas de montaña Exacto, Rincón A mí me marca 800 Sí, aproximadamente Porque yo estoy un poco más atrás En el momento en el que esté Dani con nosotros Nos ponemos en movimiento Tenemos tres ubicados Vale Vale, busquemos si hay alguien más Y si no, pues despejamos un poco la zona A ver ¿Alguno de vosotros tiene prismáticos? Sí, yo Aquí estoy ya Yo no Para el Hunter A ver ¿Qué pasa, Phantom? Coño, qué susto me has dado a desear Eres un buce Sí Vale Mira, desde aquí, desde mi posición Mira a ver si ves un helicóptero que hay ahí Que llevo... Sí, sí, lo estoy viendo Ok, vámonos Ese helicóptero es el que tienes que reventar Ese helicóptero es el que tienes que reventar con el bazoca Vamos a intentar... Yo no tengo un pepino, ¿eh? De bazoca O sea que... Con uno se va a tomar por culo No hay nadie más Cuarta Vámonos Vale, tenemos que llegar mínimo a la colina aquella que hay... Tenemos otro vistazo, bien Exacto Vamos a ir poco a poco Vámonos 4-3 En camino Venga, 4-3 en movimiento Vamos a acercarnos un poco ahí No mucho porque... No hemos probado es que nos vean Vale, eh... Donde pone D, divélula Donde pone la D La D y la E Tenemos que ir Minificado Son 3 en total Cuarto tango ¿Ves un cuarto tango? Puede ser A ver E Pues... Los buzos no están en posición Que están ahí 700 metros ¿Pero no te me... ¿Cuánto? 800 metros Vale, Dani está con nosotros Vamos a acercarnos un poco, eh 210 grados suroeste Vale, es que vais en el... 210 grados suroeste A ver Al lado de un tejado En el lado de una estrella Sí, sí, pero... Si eres capaz de atinarle desde tan lejos Pero es que yo creo que es mejor acercarse, ¿no? Pero te sigo mirando como para la playa Claro, que está delante de la equipe Te voy a marcar en el mapa Sí, estoy mirando la playa Una casa, una tejada... Vale, sí Este mapa lo has creado con el edificio Lo veo, lo veo Que crack Ok, van cuatro Sí Van cuatro Lo que he creado es la misión Marsa 1619.6 El Osir Vamos a empezar por... Lo que está más cerca, ¿vale? Vale, es decir... Voy a por este Y cárgate al otro que estaba cerca de este Me ha matado pero ha llegado a disparar Es que tenemos un... Vale, creo que es... ¿Dónde está el otro? A ver De la gasolinera, cerca de la gasolinera Déjame ubicarlo un momento Vale, lo tengo Tenemos un barullo de rayo aquí Con los sniper increíbles Talibrando A ver Oye, Manoline Que no estáis vosotros solos En ocupar otro canal de radio Mamones Eh, Manoline Dime A ver, aquí teníamos que hacer Lo que decíamos en mi clan, tío Cada escuadra un subcanal Y... A ver Y los jefes de equipo Comunicarse con teclas Claro, tío Es que es... Para la próxima... Para la próxima practicamos el tema, tío Porque si no es una locura Porque está el... Está el observador Que no cae a la boca ¿Nos pasamos los sniper a otro canal? Hasta que... Hasta que eliminéis a... A los francotiradores Que tenéis ahí abajo Y podéis avanzar Ok Segundo Vale Sniper, nos movemos Te muevo yo, tranquilo, eh Vale Esto parece el chocho de la Bernarda Ja, 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 ja Vale, Facoga Desde aquí tomas el mando Y vamos detrás de ti Hacia la posición en la que puedes disparar Con el bazooka Dime ¿A dónde van los botos ahora? Podéis empezar a acercaros al... Aquí a la zona de ataque Si queréis ir directamente A cargaros al oficial Nosotros estamos ya cerca de... Del helicóptero Que tenemos que reventar Lo que pasa es que está protegido O sea, en el mapa En el mapa Tengo marcado un edificio Donde está el tío Podéis acercaros A cargaros a ese tío Tener cuidado Porque hay tropas en los alrededores Y... Y si os lo cargáis Pues genial En el caso de que os maten Vais a salir en un punto respawn Que he puesto Que no está muy lejos de la ciudad Así que podéis volver otra vez A meteros aquí Como presta el sintonizador de voz Y que sexy Mira que un costo mano jeje Pues sí Es un programa que... Bueno El que descubrimos el otro día Cuando estuvisteis aquí en mi casa Y la verdad es que está bastante chulo Ahora que conseguí hacerlo funcionar Está muy guapo ¿Cuál? El... 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 El que te dije Mike El que dijo Dani Que puso Dani Un tutorial Creo No Dani puso un tutorial Del editor ¿No? Ah sí De un editor ahí Sí Claro Del editor 3D No, no Esto es lo que te dije a ti De... De que una tía Te lee los mensajes Del... Del chat De Twitch Así no tienes que andar mirando Ah sí, sí, sí Ah sí, sí Cierto, cierto Vamos a... La que saque el... Con el tapioca Vale Marse 16196 A ver si aguantamos otro Yo creo que nos podemos acercar un poco más, eh Pero cuidado Sí, 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 sí Pero entre los edificios Sí Vamos a ir con cuidadito Porque puede haber por aquí sorpresas Dani debe de estar asándose Con el traje de neoprene Que estaba por el programa de voz Venga, yo cubro Y vosotros cruzáis Así vamos haciéndolo correctamente Venga, limpio por acá Limpio, limpio Limpio, limpio Limpio, limpio Avisarme para yo cruzar Vale, eh Está limpio Está limpio Avanzando De donde sale mano la íntima A ver, un momento Que marco el objetivo La posición del helicóptero Estamos muy juntos Deberíamos separarnos un poquito más Y tener un poco de cuidado Porque puede haber Tropas, eh Vale, pasó el nombre del agro ¿Tienen la habilidad alta o no? No, no Tienen la habilidad normal Para nuestro nivel A 400 metros ahí en el nivel Sí, pero están allí Allí a tu izquierda Mike La mira a 400 Venga Están donde Donde los bolinos No disparéis, eh Vale, vale Espero a Rubén apuntando Ya los veo Ya los veo Vale, Facoga Yo creo que Desde Desde estas rocas que hay ahí Exacto, exacto Ahí es donde voy Desde ahí creo que les puedes pegar Un buen bombazo Yo cuando Cuando estuve probando A que se destruyera el helicóptero Apunté un poco bajo, eh Porque sale el misil Por arriba Y si no Te lo pasas 5.984-6 La verdad es que La voz de John Rambo Para el sintetizador Quedaría más auténtica No la de esta recepcionista De masajes eróticos Qué bueno rinco, tío Vale, cuidado a las Omaros, eh Vale, 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 vale Cuidado, cuidado a las Omaros Que están ahí, eh Vale Cuidado, Mike Yo lo he visto, tío Está por... Ah, hostia, te han dejado Sí, 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 sí Atrás, atrás, atrás Tumbarse, tumbarse En Z Vale, yo me abro un poco A la derecha Yo a la izquierda Están disparando Están disparando Están disparando A ver, voy a poner la mira En posición ¿Tumbaros y cubriro? ¿Tumbaros y cubriro? ¿Qué? ¿Nos cargamos a los enemigos primero? Espera, espera A ver si me lo pulo DSA, te disparan DSA, te disparan Vale, eh... Ahora mismo estoy, digamos... DSA, me dieron Voy Atrás de ti, atrás de ti Vale Hacerme fuego de supresión, tío Estamos, estamos disparando Estamos disparando Mierda, me han dado Cuidado, DSA Tú, tranqui, que soy el pomada, ¿sabes? Yo soy inmune a las balas Vale, eh... Dale caña Tres, dos, uno... Pa' allá A tomar por culo Dios Buen bombazo De pantón 2014-6 Que va molaria la de Darth Vader Y podemos matar Hay, hay un pavo dentro Ahí, hay... Acostado Hay gente todavía Sí, sí, sí Faltan 90 segundos pa' que me muera ¿Dónde está el médico? Sí, aquí Hay dos, hay dos Hostia, me han dado ¿Dónde? No los veo, tío Marsan 1619-6 Q pinta en el suelo GGM Ahí, en el techo Ah, en el techo Hostia Te curo, Dani, te curo Joder, me un tiro, chaval Falta... Un minuto A ver que te arrastro, Dani A ver Va, tengo una mierda de visor, eh Sí, sí Yo tengo la metálica Vale, uno muerto Sí, muerto El otro no los veo Venga, Dani, para arriba Vamos, go, go, go ¿Qué hacemos? Vamos directamente Nadando ahora, ¿o qué? Vale, gracias Son mil euros Son 300 metros Vamos a recortes de Rajoy Joder, son los recortes de Rajoy, tío 47 segundos pa' que muera 47 segundos pa' que muera Bien, ¿dónde estás? Estoy a tu derecha Tirao ahí Ahí, ahí, ahí Tío, ¿qué le pasa a mi muñeco Que se va solo pa' atrás? Ahora Rápido, bien, bien, bien Cubrimos, Mike Esto es un simulador de guerra Marsan, tío RINCO 1984-6 Perfecto Sangre a negativo para Manolin Pero ya Que se nos baja Oye, cuando caigas Avísame, tío Porque estoy ahí Sin hacer nada A ver El siguiente punto de encuentro ¿Cuál es? Queda un enemigo arriba Espera, que tengo granadas de fusil Espera No, está muerto Está muerto, está muerto Yo maté a uno que hay a la derecha de Nelly Espera, Soto, que aquí hay alguien Cuidado, eh, espera, que me adelanto Oye, nos están disparando, Soto Me parece raro que no haya dado la... ¿Nos están disparando a nosotros? La misión por hecha, tío Tiene que ir al pomadas ahí, como siempre, tío ¿Has puesto buzos enemigos o qué? Tío, aquí hay granadas, eh Me parece que... ¿Pusiste buzos para dispararnos? Eh, no ¿Tienes uno detrás, Manolin? Eres tú No, debía de ser ruido de tiros de... Contra ellos, ¿no? Estaron rotos Eh, he visto a uno Vamos a avanzar En el suelo, ¿no? Vamos, shift ¿Dónde? Ah, no, coño, que sois vosotros No, pero cuando estábamos por ahí Viniendo para aquí se habían tiros, eh A ver Entrando Supongo que por aquí habrá unas escaleras para subir arriba Segurando de que están todos muertos No, hay una para subir abajo, oye El objetivo Eh, eh, no te paramos Contact, machine gun No, no, no ¿Qué hacemos? Vamos por allá Por el ascensor ¿Esto que es un ascensor? ¿Funciona? Yo creo que no funciona, eh No, no, no Pero si no, hay escaleras por aquí Nos atrincharamos en una casa Me parece que hay unas escaleras por ahí, por donde vas Podemos elegir esa que está ahí al lado del puente, ¿o qué? Pero Manolai no sé cómo no tiene calor, tío, con esa manga larga, tío Porque soy de León, tío, yo soy muy friolero Caleras Vale, estamos atrincharados en una casa Cerca del coronel Tapioca De Pantone 2014-6 Manolai con el mando de Play 3 Puedes jugar a cualquier juego de PC Yo, Faco, espera, tío Espera, vamos a esta casa Nosotros haciéndolo así todo táctico, tío Hay una casa ahí Esperen, esperen Hay uno, hay uno, espera ¡Cárgatelo! Wait, wait, wait Hold, hold, hold position Entra y cierra la puerta, Soto Vamos, Mike Vale, nos disparan ¿Te lo has cargado? Hay otro, hay otro Sal de ahí, sal de ahí que te mata Tira una granada Cuidado Lo ha matado, lo ha matado Manolai, me tiraste tanto No, 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 no me cubrí, no me cubrí Sube Está ahí, no los ve Ahí mismo, ahí mismo, mismo Poco más, poco más Sí, yo tengo Allá va la granada Ahí, ahí está No, ese no es el otro Está aquí, aquí Más acá Ahí, míralo No veo a nadie, tío ¡Tía! ¡Es de mi foie! Hostia A ver, eh Me lo voy a cargar Me lo voy a cargar desde fuera, hombre No lo he visto, tío Tenemos problemas aquí No, no hay problemas ¿Dónde está? ¿De la vez? Ahí mismo, ahí mismo al doblar Espera un momento Me parece que he tomado movimiento A ver, chicos Me escucháis, me escucháis Algunos chicos confirmar Pero parece que hay otro El canal global confirmar Sí, sí, sí Sí, sí, se te escucha Lo que no sé es como Si tú nos escuchas a nosotros En el último 1984-6 Se mueren de manera ordenada EH Mueren y se giran para quedar boca arriba Lo veo, lo veo Espera, que monto la granada de fusil Escuchamos... O sea, a... A Wardcaster se le escucha, pero... en 40 segundos a este me lo peino yo a ver gente con el punto y la coma configuráis en canal global y con bloqueo mayúsculas podéis configurar para hablar dejándolo pulsado podéis hablar con nosotros cambio ok recibido recibido el canal de bando cambiar a canal de bando para poder hablar con nosotros cambio canal de mando canal de maravillosa quitaria necesito altura pero 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 no 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 15 segundos para morir el amor y una de una cosa os habéis cargado ese que está arriba no 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 está vivo está vivo hemos aprendido que el médico tiene que esperar atrás claro deseas a que no aprendes no te puede la ansia quería salvar a mi amigo Mike voy a intentar coger altura a ver sniper en el pueblo de zona de sniper pueblo aparentemente limpio seguimos comprobando tengo que suicidarme ok cambio Mike dale a escape me ha matado me ha matado tío un tiro estoy cogiendo altura a ver si me lo puedo peinar tío dale hay una aquí rinco mil novecientos ochenta y cuatro seis tira una granada mano line se acerca otra vez tío otra vez tío otra vez tío otra vez tío con el puto conejo que se sulta mala vale vale tengo, tengo un vehículo cambio mmm deseate pero me he suicido no, ya no lo escucho no, suicidate que yo ya... vale vale se escondió dentro de la cabeza es que se me esta porriendo tío una vez que renazgo se me va a la derecha tío miño voy a subir a cargarme yo a ese mamó porque desde aquí no puedo vente vente soto es que solo puedo reanimar el el médico tío yo no soy médico voy a hacer ya cómprime dos años vale ya estoy bien madre que lo parió aquí hay un camión tío espera te desea que estoy otra tuya si quieres no matame en el camión el camión no se puede coger el camión no se puede coger lo puse yo bloqueado vale vale venga doni vamos negativo toma uno mamón a ver un segundo a ver ahora repite cambio repite no te escuché pero es que tecla que hay que apretar que se comunique y desea con él solo que si no nos comunicamos todos a la vez y es un barullo ¿y ahora me escucha? ¿qué queréis que le diga? que le escuchas vale espérate te escuchamos te escuchamos guarda vale se han cargado al bastardo cambio 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 ¿dónde estás mamón que no te veo he tirado el humo tú me escuchas guardaos cambio habéis matado al coronel de tapioca hijoputas vale ¿dónde? nos he escuchado nos he escuchado guarda puto mamón ¿lo cargaste tú al final? ni idea yo he disparado creo que le he dado un par pero no sé si he matado a alguno ¿dónde estáis man o no? ah vale está ya he subido a cargarme a este mamón creo que me lo he cargado aquí vamos muy hay una MG ahí tío pensé que era bien un pavo sí muerto bueno menos mal cabrón nos ha matado a todos hostia ¿esiste? sí sí hay tiros escucha el tiro no soy yo soy yo ok ya estamos el esfuerzo ya llegamos bueno pues el mamón este está muerto a ver si puedo bajar por aquí sí mira que guapo hostia que me está disparando eres tú de S.A. paraquito que me vas a dar hostia porque siempre soy yo tío porque has dicho mira lo que guapo está ahí pero estamos todos aquí ya voy voy no 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 abajo estoy subiendo cambio a ver si puedo salir de aquí bueno pues en teoría yo no sé los francotiradores dónde están me parece que por aquí no voy a poder pasar así uff huarcao 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 equipo de del aire movimiento huarcao escuchas huarca 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 no escuchas no escuchas no es ayudable huarca huarca me escuchas vale hay una huarca dos hay dos dos tareas que no que no las ha dado por cumplidas pero bueno están hechas que una reventar el helicóptero que lo hemos reventado ahora más llegado me recibís aquí equipo de francotiradores me recibís chicos sí te recibimos pero no te sabemos contestar me recibes sí te recibimos te recibimos vale me recibís vale me recibís 980 y 4 6 todos te escuchamos menos él sí sí afirmativo te recibimos alto y claro ok voy a ser el técnico en comunicaciones cualquier cosa se comunitáis con el pomadas diles desea que vamos a buscar un vamos a poner unas coordenadas afirmativo pomadas ahí lo lleva diles que vamos a buscar unas coordenadas para reagruparnos todos y irnos al punto de extracción no es verdad es que huarca no te puede no os oye porque no tiene radio vale vale dice el líder de patrulla que vamos a buscar unas coordenadas para punto de reunión cambio así mola vale vale afirmativo están aquí ya que van a buscar coordenadas para reunirnos todos dile dile que voy a marcar en el mapa el punto de reunión el 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 alfa 4-3 el líder de patrulla de patrulla el el sargento buenas noches manolain dice que va a marcar en el mapa las coordenadas para el punto de reunión dile dile que es 033-130 parca que dice que va a marcar en el mapa las coordenadas para reunirnos repite manolain por favor 033-130 ahí nos vamos a reunir todos y ya nos vamos 033-130 punto de reunión cambio y corto repite 033-130 punto de reunión afirmativo afirmativo bueno pues ahora vamos a atravesar el pueblo y cuidado que hay por ahí gente 6 viva el amor repite de patrulla 030 ¿cuánto? vamos está marcado en el mapa 030-130 030-130 030-130 sí sí estamos aquí estamos aquí afirmativo afirmativo así mola más jugar o sea comunicación comunicación por parte tiene que ser cerca del punto de estación buenas luisis perdona que no te haya contestado estoy aquí en misión de coordinación hostia Dani ¿dónde está? eh tenéis que cargaros todavía libélula ¿no? Luisix 111-6 dile que libélula ya está muerto pero que no lo ha dado por hecho libélula is down libélula is down libélula ha caído hostia el Dani Echo la va a deber pasar y no lo veo vale he recibido DCA pero vente muévete vale tenemos tenemos el tenemos el punto de donde coño está tío alguien está poniendo explosivos ¿no? DCA que te pierdes a ver un momento no es el Dani que va a montar ahí ah no ¿quién es el que está ahí arriba? marcamos punto tenemos el punto de reunión a 334 metros vamos a movernos con una separación de unos 25 metros yo pensé que era Dani Echo tío que como está de buzo ahí arriba eh queréis ver como vuela libélula ha puesto explosivos a ver vuélalo vuélalo ya espera tengo que alejarme si no voy a hacer como el hangar con Warcaost voy hacia ti Soto espérame ok venga dale que estamos esperando a ver la explosión estoy en una posición oh yeah oh yeah hasta que me salga sangre que buena Luis ha sido Slyther que es un pedo cambio vale cuidado Dani que ha abierto la puerta menudo susto nos habéis dado cabrones escuchadme donde vean que estamos cayendo morteros por aquí eh 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 donde libélula acabo de ver Slyther que Slyther que comió alubias tío y no aguantaba más donde donde libélula donde libélula subí yo antes Facoga y no había nadie menos he cargado al que quedaba pues me ha aparecido en el mapa un icono de un de un enemigo en lila es un civil y lo usamos igual es un civil pero juraría que no puse civiles bueno entonces yo sigo yo sigo hacia que estamos en las coordenadas hacia el punto de reunión pero donde este coño está Mike digo Manoline aquí síguenos a todos estamos en las coordenadas que decíais de C.A estamos aquí esperando cambio vale ir preparando los sándwiches que vamos para allá como mola tío cuando alguien habla cerca tuya lo escucha aquí Huarca acaba de matar un conejo vamos a ir calentándolo vale con el cito rico lo chupo yo hay que hacer más misiones como esta que el conejo rico y el chupo yo dice el cabrón tienes el PTT apretado todo el rato díselo que tienes el de mayor apretado todo el rato porque te escuchamos todo lo que hablas vale a 148 metros a ver donde estás aquí tío vale vale porque digo ahí como te vas a meter ahí ¿quién ha disparado? bien bien estáis atentos slither como siempre dime Desear disparan no nada no nada te decía que escucho siempre que hablas a ver por donde se sube aquí arriba que se me escucha siempre que hablo entonces porque tengo esto marcado quizás o algo o sea cuando hablas o sea cuando hablas con 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 si si no soy sincero no sé por dónde se sube he quitado y en vez de hostia no paso estoy demasiado gordo somos gordos vale venga seguimos a 48 metros lo marca no sé veo Isabel de Castilla veo Isabel de Castilla cambio a ver un momento comprobando un conejo es para mí es para mí comprobando mapa diles que se muevan hacia el punto de extracción que estamos por aquí ya donde el punto de reunión moveros al punto de extracción estamos aquí cambio marxan 1619 no estás gordo mano como dios eres de caderas anchas jeje que va tío es la mochila no es que tenga la cadera ancha es la mochila que es demasiado va llena de mortadela y la madre que lo parió y de fue y de fue fue a grasa y de fue a grasa sentaros aquí que yo saco una foto a todos a vámonos arriba venga va vamos a vámonos para arriba tío creo que iba a sacar la foto mamones vamos soldado mueve el culo el manolite se toma lo de sargento muy de la jatama este mapa es de tu creación marxan 1619 lomo embuchado paro hay tiros el lomo embuchado dice el otro hay disparos el deseo ya no tiene energía dice que está bajo un combustible claro tío yo voy siguiendo a Danieco si Luis este el mapa no el mapa es genérico pero la misión si que la puedes ir haciendo tú a tu gusto nos están disparando será porque nos han visto y la pregunta es quien nos ha visto joder pues hay 40 tíos puestos en la ciudad a ver está por aquí cerca cuidado no está en el muelle pregunto vale me quedo atrapado entre los que ha mandado 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 carajo para tratar el soporto voy a curar ¿dónde están los francotiradores? es miperguercado es miperguercado ¿dónde estáis? marxan 1619-6 soy el sargento de artillería y güey he bebido más cerveza he meado más sangre he echado más polvos y he chafado más huevos que todos vosotros juntos huarcaos huarcao 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 es miperguercita donde estáis cambio ya sea estamos aquí que hay fuego enemigo y estamos intentando averiguar de dónde es ese fuego cambio si afirmativo me está disparando y he mandado vuelvo para atrás para que la ¿dónde estáis? ¿dónde cojo el disparan, tío? y no sé posición ¿dónde estás? a ver si podemos localizar al tango cambio DSA is there muy bueno no sé pero suena por aquí cerca ¿eh? dile que tango está con cast está en frontería 100 metros derecha conejo buzo especialista en explosivos el tríceps está aquí aquí, aquí estoy desea muerto pues pues vas a tener que volver a cruzar todo el escúchalo, ve a ver si te dejo no saca la cabeza dispara vale, Fakoga está aquí le estoy mirando no te preocupes veo enemigos en la playa en la playa hay dos a unos de pantón 2014-6 corre, Fores, corre vamos a hacer un tiro épico ¿a cuánto estará aquel? ¿a 400? ¿puedes saber la cabeza? dispara, me dispara no, no puedo vale, en la playa vale, vale y si le das a reaparecer vale súbete aquí para que le tiro con el lanzacohete y túmbate aquí vale, ahí lo veo he salido ahí saltamontes ha muerto Toto, tú no revives a lo mío, ¿no? te lo has cargado, Fakoga bueno, apareciera en el quinto pino hostia, me están disparando me están disparando apareces al lado del camión porque si no te espero vale, ya lo veo el camión sigue, ahora voy un momento vale, vale esto es peroní 619.6 viento suroeste 20 metros segundo vale, Marsan ya lo veo está a la izquierda lo que pasa es que tengo miedo a asomarme y que me duele la cabeza no hay médico no, cerca mío no no, pero voy para allá curarme la hemorragia alguien que esté cerca mío vale, estoy aquí al lado del camión están en la iglesia y en la playa ya no te veo vosotros, tío alguien me cure la hemorragia ¿dónde estás? cerca mío a ver si me cargo así, mamón soy la 032 130 ha muerto, a ver ¿en dónde dices que estás? 032 130 vale 032 130 pues tienes hay un bus aquí cerca mío debe ser Daniel párame la hemorragia párame la hemorragia no te veo, tío estoy ahí cerca de una roca está un poco más luisix 116 estoy listo quítate los panties, nena este, este, ¿no? yo escucho explosiones a Duty Blade le he tirado un cohetazo le he tirado un cohetazo y creo que tampoco le he dado pobre, vaya mierda oh, me han matado, tío le acabo de dar estoy en la iglesia me han dado a mí también me han matado estamos aquí los dos sí venga, voy para allá hay un fuchilar automático aquí cerca nuestra puede venir debo de ser yo Mike, Mike si estás por aquí que te veo cerca cura no vale, el del fuchilar automático tiene uno detrás y dos delante, creo ¿enemigos? hey, uno va hacia ti a toda velocidad a mí no me lo su marca, tío hay un granadero a... voy a poner esto en automático a 120 metros que debe ser, Pakoga Pakoga, tienes uno detrás tuya joder, pues no lo he visto ¿dónde? venga, a ver si nos puedes estabilizar antes de que nos caigamos ¿dónde estás? estoy bajando estoy bajando colina abajo pero no os veo no, no, no 032 130 estamos en... cerca de una roca no llegando, estoy llegando 032 130 vale voy a parar ya corriendo también pero vamos voy a cruzar para este lado ya sea esta marxan 1619 6 estoy en 034 131 eh, Pakoga tienes uno detrás, ¿eh? que no, joder que nos mató a nosotros joder, yo no veo al... hostia, hostia me ha matado no, no veo al enemigo que punta puntería que puta puntería tío vale vale los acabo de ver creo voy a por ellos me disparan, me disparan puto manoline podéis poner un coche aquí, chaval vale eh los francotiradores están aquí vale, ¿a dónde? es Nipper Sierra espero que no se asuste cuando me vea tranquilo bueno tranquilo a volver a correr, venga ok, ya veo a los heridos que están en la roca vale, estoy con... con los francotiradores en la carretera por ahí, por ahí por ahí a un buzo no voy a parar 16116 este pueblo parece donde se rodo verano azul cuidado no matéis a piraña jajaja venga Dani, te espero eh, ¿dónde estás? aquí, delante tuyo que no te extrañe, tío que no te extrañe no te veo estamos cambiando ya aquí, mira para el camión vale, ok, ok dime cuidao que hay mucho movimiento voy a coger botiquines, por cierto hacia... ¿qué posición hay movimiento? manoline por aquí cerca hacia las rocas mira, me estoy disparando voy a dejar las granadas, tío Mike, creo que lo tienes por ahí cerca, eh, Mike ¿a quién? vale, subiendo que te está disparando ah, vale, pero ese está muerto cuidado que soy yo, eh, el que sube ¿está muerto ya? sí, sí, ese está muerto se lo ha matado de un disparo huerta de un tiraco ¿quién es este que está aquí tirado? Mike, no me acerques a las rocas intenta moverme más hacia el camino llegando a la iglesia hay que ir con cuidado con esta gente que por lo visto hay enemigos por ahí sí, sí, nos hemos cargado ya hemos neutralizado unos cuantos vamos a acabar de las rocas ya, ¿dónde estáis vosotros? ya lo habéis largado nosotros estamos con quiti hacia el vuelo y hacia vosotros un kilómetro tenemos que caminar vale, hay que esperar a DSA y no sé quién es el que está con él Dani, me parece a ver, a ver, a ver espérate ¿hacia dónde vais, dice? punto de extracción pero no hay manera de reanimar a Slicer ¿no? inserción está aquí el no, no, no después aparezco dentro vale sí, pero es que DSA en dos minutos no está aquí Marsan 1619-6 levita el vehículo Mike, pero no te metas tan para allá tío, que lo vas a dejar bugueado no me vas a salir de la roca pues ya lo he liado no, voy a quedarme bugueado sácame de aquí tira, ahí, ahí, tira tira para acá, tira para acá pero para acá a ver, espera que saco la brújula y te digo para dónde el Daniego oye, están disparando están disparando están disparando desde abajo ¿un gran B? pero a ver si hay un buen abajo vale, vale, lo veo, lo veo no, 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 no me disparo seguro que fueron ellos que me mataron a Kanchi vale, pues te has escapado porque no tenía la... la... el arma Dani, Dani, Dani dime ¿quién es el buzo ese que está ahí abajo? escucho voz aquí yo, yo, yo hostia, pues casi te acribillo sube hostia, está aquí detrás del muro ¿ese eres tú? me dispara vale, Sotomonte te he visto uy, madre mía ¿te has ido a comer? ¿lo veo? ¿lo veo? ¿dónde está, tío? hostia, hostia, hostia están disparando desde ahí desde la carretera ¿a cuánto está? joder, pues están tirados en el medio de la calle principal a 500 metros hostia, me dieron, tío cuidado, Dani estoy aquí, eh a ver esos francotiradores coño me dieron, tío a mí me dieron a ver, os voy a decir dónde está padre, es inmortal el pavo, tío estaba muerto, eh sí os lo he marcado en el mapa más o menos la posición ahora a ver cómo es orgullo ah, vale hay una solida es una calle que yo estoy, yo estoy muerto está muy más que ahí una calle blanca el médico si está por ahí que venga le estoy quitando granadas pero desde aquí no creo que le dé espera, voy para allá hombre a ti te pego yo desde aquí me mataron me mataron para mí la hemorragia cuando puedo para mí la hemorragia aquí en 200 metros cuidado, eh, Dani hay dos dos enemigos tiros ayeres en la puta calle joder, tío lo que cuesta estabilizar esto ahora a ver a qué distancia están desde aquí no sé la distancia pero a a unos sí y el médico dónde anda el médico voy de camino estoy a 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 vale 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 de tiro granada vamos hombre que es una de las calles blanca o qué si de esta calle cuidado tu derecha tu derecha desea pero lleva champion hostia si me lo he cargado vale yo veo en la misma calle visto ahora de relojo un nota a a 300 metros acabo de ver a 1 ¿quién es este que está tirado aquí tío yo yo estoy en ello vale seguid seguid estabilizado nos están sitiando aquí tío si detrás hay hay un fusilero dan y cuidado que vas directo hacia allá vale sotomonte está cubriendo la derecha ir avanzando hay otro hay otro hay otro me voy a poner aquí un poco a ver si desde aquí marsan 16196 ha cruzado la calle a la derecha si lo he visto cruzar marsan lo que pasa es que si ya cuesta darle cuando está tirado en el suelo desea cuidado ¿dónde? un un at a ver ¿en el mismo sitio o qué? eh no si tienes a tu izquierda vale vale pero que sois 10 grados 12 y ellos dos solamente los podéis matar incluso con aspirantes que va rinco si hay 40 tío puse 40 y nos hemos cargado a 6 9 12 15 18 20 22 nos hemos cargado a 23 16 11 vale 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 está pasando de vosotros venga seguid 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 no dispare no disparen sigue siguen sigue siguen que está pasando de vosotros ya está ya murió ya murió mierda me he quedado por irme para atrás mamone me he quedado aquí bogeado dentro de una piedra Sí, a mí me ha pasado lo mismo Vale, ya está Olvidí que estaba yo en la de la engancha Que sea, sigue todo recto Métete por ese edificio Métete por el callejón de ahí Casi teníamos que bajar a ayudarles a cruzar, ¿o qué? Ahí, ahí, métete por ese callejón Vale Acabo de ver a un francotirador que no os habéis cargado No veo a nadie, venga Tirad, tirad, tirad Pero si no tiene chiste, tío ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado, tío? Con el rifle de Franco Vale, os veo, os veo, os veo ¿Dónde estás bugueado, Warcaos? Ya, ya está, el nip, pero ya está El liceo es como un gran reconocimiento, ¿eh? ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Quién pasa? Quieto, 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 ¿quién es? Yo, este, que se mueve ¿Me ves aquí? No Ah, sí, sí, te veo Te veo ¿Y esto era la grafa de seres? A ver Estoy llegando, estoy llegando En la base, ¿eh? Joder, esto sí que es camuflaje, tío Solo se ve el cañón El cañón de la... Del rifle de francotirador Fijaros ¿A cuántas liceo? Camuflaje profesional de sniper Después tiene que animarme a mí y desea Espérate que no das subido aquí Me he pesado el culo, tío A ver, saca el cañón otra vez Que voy a sacar una foto Ya estoy aquí ¿Quieres que me sale el cañón, eh? Ya estoy aquí Ahí, ahí, quieto, quieto, quieto Vale, foto Dios, cómo me cuesta subir Hostia, pero, 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 ¿cómo sales de ahí, tío? Eh, 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 eh 819.6 Es un tanque Roca Vale, pues Es dices revivido Vamos al otro ¿Dónde estás, Mike? Pero tengo una granada, tío Eh... ¡Ah, pues estoy aficiado! Pero te aparece ahí No, dale a reaparecer, Huarca Tienes que volver a darle a reaparecer ¿Dónde está Huarca? Tienes una granada ¿Dónde estás? Reanimarme a mí Revivirme a mí ¿Dónde estás, Mike? Estoy en la base Es que no habéis revivido Y he tenido que aparecer en la base Y no puedo con el otro vehículo ¿En qué Roca? Ese vehículo está bloqueado Lo tengo bloqueado Hay que venir a pie No Vale, vale Eh... Sigue derecho Que no veáis nada Las rocas son inmortales Sigue, sigue No haces caro No haces caro Que la gente está tirando granada ¿Dónde está el humo ese? De colores, al lado Ahora sí ha muerto, eh Ah, le he dado yo a reaparecer Tú me ves por ahí A ver dónde reapareces, Huarca Ah, vale, te veo Ars, seguro que reapareces con Snipper Sierra En el punto que tengo de respawn No, ya no estás Hay que reanimar a... A Mike Hay que reanimar a Mike Es que no lo veo a Mike, tío A ver, espera, ¿eh? ¿Dónde apareciste, Huarca? En el quinto, coño Marsan 1619 Es el padre tierra ¿No son infinitas las granadas o qué? Es el padre tierra ¿Quién es este que está aquí caído? Yo, 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 yo Joder, eh... Desea, está aquí Voy, voy, voy Huarca, voy a por ti ¿Dónde estás? A ver si te puedo curar No, que no, que yo voy andando solo Gracias Has curado, ¿no? Drag A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A tanto A tanto Yo creo que con tanto humo igual Estoy aquí ¿Dónde estás, Madeline, tío? Joder, detrás del humo azul Ah, vale, te veo Te cuido, vaya, que hay una víbora A ver si te va a picar Uy, 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 uy Ahí voy, ahí voy A ver, déjame mirar el mapa Que no haya enemigos por aquí cerca ¿Dios? ¿Tienes por el humo azul? Ahí, ahí lo tienes tirado Al sicario Cuidado, que ir para allá Te tiro una granada para allá Huarca, dime posición Que te voy a ayudar Que nada, que estoy cerca Ok, eh... ¿Qué falta para hacer Para terminar la misión? Tira el punto de extracción Si somos capaces de ir todos a la vez Pues vamos a ir caminando Y lo que parezca Esperar, esperar Que falta huarca Ahí es nada En movimiento hacia la zona Venga Oye, no puedo A 900 metros Porque seguramente estaré tocado No puedo correr Bien Si, tienes el uniforme lleno de sangre Está aquí Voy, voy Booking Flipa, Booking El Facoga Vamos a curar Curar a Granadero 500 metros, chicos Vale, nosotros nos vamos a ir moviendo ya Hacia el punto de extracción Y os esperamos ahí Guau, que gusto No os paso la factura Me estoy forrando con vosotros Venga, yo sigo el superintendente Manoline ¿Viste como llevo el fusil a la chepa? Hostia, tío, si es que parece... La radio tienes que equipar siempre también, chicos Para hacer lo que hemos hecho antes Vale, el fusilero Fusilero Esa es mejor ¿Por dónde? O la más 400 metros y acercándome, chicos Eh... Desea, quédate aquí Que hay fusileros Y Warca y Sniper aún no llegaron Vale, yo los espero aquí en la roca de Bravo ¿Dónde están los fusileros, tío? Nosotros... Vienen hacia aquí Nosotros esperamos aquí ya en la zona de... Warca, ¿por dónde vienes? Evacuación Eh... Sargento Manuel, autorización para montar aquí tienda de campaña Autorización concedida Gracias, mi sargento Dime dónde estáis Que... Si venís por la posición del mar Por la 034 hay fusileros No, no vengo por el mar Hostia, hay tiros, eh Había dos en la playa Sí, sí, hay un fusilero allá al final ¿Dónde está ese fusilero? Al final en la playa Sí, en la playa Está... Por la playa Pero no sé si viene... Si venís por ahí o no Yo ya estoy aquí en las rocas Vale, ahora hay que esperar a Warca Yo también estoy aquí, eh Estoy ahí por eso Para saber dónde viene Para dar un poco de apoyo Yo voy a Slyther, no sé dónde Pero me sale Slyther El nombre de Slyther Sí, sí, sí Eh, vale, Slyther, te acabo de ver el Slyther No, no, yo no soy buzo Ah, es Slyther, vale Está tirado en la playa, creo Es la playa Pero ese es el que matamos ya antes Ese no es, tío Calla, calla, calla Slyther Dime En el momento en el que llegues a la zona de... Esta que está aquí el castillo Te he marcado en el mapa donde hay un francotirador que os habéis dejado Vale, espérate que estoy acercándome hacia... Y el castillo, este Vale Eh, desapareció, se movió Eh, 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 ¿quién es ese tío? Ah, Dani, vale, vale Vale, que hay un granadero, un fusilero ¿Dónde estáis vosotros, tío? Está matado y rematado Vale, veo, ¿qué haces? 5 metros, está marcado, eh Nosotros estamos en el punto de extracción en el mapa, esperándoos Vale, veo un granadero ¿Avanzo un granadero por aquí por la izquierda? ¿Dónde estáis vosotros, Huarca? ¿Cuánto estás? Cerca Y dime por dónde vienes, que hay un fusilero automático ¿Dónde? Tú vienes por el hospital o por la playa No En el interior Por el hospital en todo Vamos, que los botes nos están esperando Uy, dos conejitos Te disparan, te disparan Yo me pido uno para chupar Te veo, te veo, Huarca Pensé que eras enemigo, te iba a disparar, tío No me sale el hexágono Estás de aquí cerca, te veo, Huarca Vaya bien que se ve el agua, eh Espera que me voy a bañar Cruz a Huarca, que te curo Como ya terminamos la misión, me voy a dar un bañito ¡Ay, miramos! Estamos todos ya juntos ¡Baila! Que me va Estáis ya todos ahí, ¿no? Vale, voy a caer ¡Baila, mi son! Huarca está aquí abajo, mi hijo Llegando Vamos a dejar de hacer el pijo porque como Como lo matemos Como lo matemos Vuelvo a salir otra vez ahí adelante Marsan 1619-6 Mañana tenéis Formula 1 ¿A qué hora corréis para veros? Mañana la carrera de Formula 1 será a partir de las 10 De la noche, 10 y media, como mucho Ok, ok Vale, voy, voy hacia vosotros Vale, aquí tenemos a Dani, aquí tenemos a Fakoga Por aquí, voy por aquí, por donde viene a Huarca Tenemos a Mike El sicario El sicario Desea está ahí No sé por donde vino Huarca El pomadas El pomadas ¿Quién es ese? Pomadas Bueno, yo voy a tomar un descanso, me voy a sentar aquí Mira una libélula A sentar aquí mirando Pero la libélula es la caída Pero está apuntando aquí ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde yo disparo? Voy a disparar una rafaguilla Hostia, yo me voy de aquí, chaval Vale, vamos Vamos, que ya llegó el sniper Vamos, vamos, vamos Blanco, blanco Moveos, moveos Y cuidado con las rocas Go, go, go Qué pedazo de tirasco, oíos También está grabado, ¿eh? Y ahora voy sin la de sniper, ¿eh? A 500 metros le he metido Ah, venga, hombre, venga Marsan 1619.6 Voy a salir mano Y señores Mañana nos vemos en la carrera Ok, Marsan, tío Pues ya nos vemos No, no, no Pero voy a terminar ¿Qué pasa? No, ya estamos aquí, ya estamos aquí Estamos llegando, estamos llegando Te acuerdo más que Slyther Yo voy con un traje Que me va aplicando de todo Buen trabajo A mis pas No te montes en la lancha Que te coso a tiros Que no tienes autorización Me cago en 10 No, no, no No te coso a tiros Que has cogido la del calibre 50 Tranquilo, tranquilo Vale, ya empieza a llegar aquí la gente Supongo que entraremos todos en una, ¿no? No sé cuántas Cuántos entran en una de estas No, no, súbanse Ahora soy yo el que controla Pero no Salen muy bien las misiones Así como lo están haciendo Los francotiradores En una parte Otro grupo en otra parte Y comunicarse por radio ¿Qué más? Hay que buscar una forma De comunicarlo así No me puedo subir aquí Cuidado, cuidado Que matáis al tío Que está ahí nadando Soy yo, soy yo Vale, yo No me puedo subir, tío Acércate Por la parte de atrás Sí, por la parte de atrás Igual puedes subir Yo he subido por el lateral De la derecha Por el lado de la derecha Vamos, vámonos No me deja, tío A ver A ver No, a mí tampoco me deja entrar Igual es porque ya están Quitaros los que estáis En la ametralladora Y luego os cambiéis Si queréis Pero es que si no No vamos a poder entrar A ver No, no, yo estoy en la mini La articulada Vale Y ahora No me deja salir A mí no me deja subir A ver, hombre Quitarse Quitarse de otra ahí de abajo Me voy a acercar a la lancha Más para atrás Eso es Sí, hay que quitarse De la minigun de detrás Para que los demás se puedan subir No, no disparéis No disparéis Porque nos vais a matar No, no disparéis Estados quietos Ya, ya, ya No lo suban más No lo suban más Que luego no lo vas a sacar Ya No Ya El que se sube El que se sube en la parte de atrás Tiene que ser el último Claro Tiene que Vale ¿Quién falta por montar? Estamos todos, ¿no? Estamos todos Pues ahora vengamos A todas máquinas Hasta el infinito y más allá Ahí está Ahí está Qué bueno Con celebración y todo Y por qué dice Y por qué dice Que la de destruir la liberación No está completado No lo sé, tío Porque yo cuando la probé Sí que funcionó De De pinazo que le he metido Claro, exacto He cargado dos francos Y dos fusileros Dos fusileros Dos fusileros Dos fusileros Fusileros Bueno, pues así son las cosas Y así os las hemos contado Que ha molado, ¿no? Ha molado, ¿eh? Hombre, ha estado La misión, tío Ha estado Chula Ha estado muy chula, ¿eh? Ha habido algún fail, ¿eh? Que no me espero Pero bueno A mí me ha gustado A nosotros nos han troleado A la hierba, ¿verdad, huerque?